Clara Maritza Rivero, Secretaria de Tránsito del Municipio de Chía, habla acerca del nuevo punto de atención que tendrá esta oficina que ella lidera en la Ciudad de la Luna. Dentro de la ampliación de los servicios que estamos estableciendo por el crecimiento que hemos tenido como organismo de tránsito, la Secretaría de Tránsito está pensando en implementar un punto adicional que prestará la asesoría para la presentación de los trámites en general, como son los traspasos, matrículas, rematrículas, cancelaciones, erradicados de cuenta y además de eso la expedición de licencias de conducción. Si Dios nos lo permite, empezaríamos a máximo en 15 días a empezar a laborar.